¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me da muchísimo gusto saludar esta tarde a don Enrique Montero Ponce. ¿Cómo está don Enrique? Muy buenas tardes. Muy bien, faltaron dos noticias en el resumen. Que en las próximas horas se decide el futuro del equipo de fútbol Puebla y de los perigos de Puebla. En las próximas horas. Bueno, es información que se ha generado al instante, ¿no? En este momento. En este momento. Luego les explico de qué se trata. A lo largo del programa nos lo va a explicar. Pero el futuro bueno de los perigos de Puebla y del Puebla de la Franja. Yo nunca doy malas noticias. Ah, bueno, ya quedamos con eso. Las malas se las dejo a Pablo. Yo me encargo de las malas noticias. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, Pablo, qué gusto saludarles. Saludos, amigos, qué bueno que nos acompañen. Quédense con nosotros, se van a divertir. Y por supuesto, también saludamos a Ingrid Martínez, quien nos va a tener al tanto, al tanto de lo que ocurre en las redes sociales. Adelante, Ingrid. Claro que sí, quédense con nosotros. Tenemos muchísimas sorpresas. Donde Enrique ya lo dijo, hay muchas noticias que van a causar tristeza para algunos. No, esperemos que no sea el caso. ¿Cómo tristeza? ¿No dice que son malas, señor? No, las malas las doy tres. Ah, ok. Yo nunca doy malas noticias. Ah, bueno, sí, tiene razón. Alegría. Entonces, mi jefe es el que da malas noticias y usted no. Usted me da alegría y él me da tristezas. Uy, chulo. Qué barbaridad. Vamos, vamos realmente a lo deportivo. Participe con nosotros la pregunta, la pregunta del día. ¿Modificarían el sistema de desempate en las liguillas del fútbol mexicano? No, me refiero al gol de visitante como primer criterio y la tabla de posiciones como segundo criterio. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Le agrada? ¿Le gusta este sistema de competencia? Participe con nosotros. Háganos saber su punto de vista. Dos treinta y dos ochenta cero cero. En la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. ¿Les gusta el sistema de competencia? A mí me agrada, aunque sigo pensando que lo de la tabla de posiciones, pues ya no tiene caso. O sea, si ya cuenta el gol de visitante como es en Europa, a mí me agrada el formato de que un empate global, siempre y cuando estén empatados, hasta en goles de visitante, se siga a tiempo extra e incluso definición de penales. Para mí ese sería el formato ideal. Es el que ocupan en Europa. No sé qué visión de poner aquí lo del visitante. Como segundo criterio. Y aparte lo de la posición. Para darle ventaja, para darle ventaja a quien ocupa mejor lugar en la tabla. Ahora, ha sido un éxito, ¿eh? Ha sido un éxito. Lo del gol de visitante, sí. No lo digo, el sistema. El formato. El sistema en general ha sido un éxito. Bueno, es que el sistema de liguilla yo creo que va a ser exitoso siempre. Más bien aquí el tema, Enrique, es... Pero con el gol de visitante yo creo que le... El tema de desempate. Yo creo que le pusieron este... Lo hizo más interesante todavía. Sí, lo que no termina de engranar en ello, señor, es que una vez que empatan también en ese criterio del gol de visitante, lo que sigue en el criterio es la tabla de posiciones. En Europa no es así. En Europa lo que sigue, pues, es seguir tiempo extra y luego penales. Desde mi punto de vista ese sería un formato más emocionante para los aficionados en México. Bueno. Pero, ¿de qué ha sido exitoso? Yo creo que... El gol de visitante sí le ha metido... Sí, ¿no? Le ha metido sabor. Semifinales. Sí. Se juegan jueves y domingo, ¿no? Ajá. Dos equipos juegan el jueves, terminan empatados, van a tiempos extras y definen en penales. Llegan más agotados al domingo. Bueno, es parte del... Bueno. No, no. Miguel hablaba de la definición en tiempo extra y penales en el segundo partido. Exacto. Ya con un global empatado. Sí, no, no. Un global empatado. Porque, a final de cuentas, esto es un criterio de desempate, ¿no? Sí. Entonces... Yo creo que participe la gente, ¿no? Que nos dé su punto de vista, su opinión, dos treinta y dos ochenta cero cero. La cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Nos vamos con la sección Eso no se vale. Don Enrique, ¿se vale pensar que Javier el Chicharito Hernández se pueda convertir en un jugador de relevo, al menos en el Manchester United, tomando en cuenta sus últimas actuaciones, que cuando entra ya iniciado el partido, ¿tiene resultados en la portería? Pues no se trate, se vale, no se vale. No sé. Eso solamente lo puede responder, Ferbos. O sea, la pregunta va encaminada a que debería ser titular o a... Sí, eso va encaminada. Es que precisamente eso. Pero, ¿por qué va a ser titular? ¿Por qué ha metido goles en los últimos partidos? ¿Te parece que no? No, 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 desde luego que no. Por supuesto que no. Teniendo ahí a Robin Van Persie, teniendo a Wayne Rooney como titulares, el Chicharito debe ser titular. Es el jugador más efectivo en este momento. ¿Ven qué partidos? Hay que ver en qué juegos de la Champions el Chicharito ha sido efectivo. Pero ha venido a definir partidos, ¿eh, Miguel? Sí, de acuerdo. Pero es que se vuelan muy rápido. ¿Por qué? Mete unos goles el Chicharito y ya quieren ponerlo encima de Van Persie y encima de Rooney. O sea, los titulares son Van Persie y Rooney, punto. Y cuando estaba Verbatov, el titular era Verbatov. Que el Chicharito anotaba de relevo y luego cumplió unos partidos de titular. Qué bueno que lo ha hecho. Pero eso no significa que tenga la calidad para estar como titular. Bueno, digo, pero es que... Pero los resultados, sí. Es una cosa que no podemos decidir nosotros. Ah, no, pero sí. Pero es muy divertido analizarlo. Bueno, sí. Si pudiéramos decidir. Es una cosa que tiene que decidir. No, no nos toca decidir a nosotros. Ahora, yo más bien cambiaría la decoración de la pregunta. ¿Chicharito Hernández funcionaría igual como titular indiscutible que como relevo? Pues nadie sabe tampoco. Bueno, para Ferguson, Ferguson se ha dado respuesta. Porque el Chicharito hace goles más como relevo que como titular. Por eso. Y además define partidos. De esa manera, ¿no? Y además define partidos. Mira, eso depende del jugador. Depende de muchas cosas. Ahora, a veces relacionamos la parte del cambio con titular. Que el que es titular es mejor que el de cambio. Y no necesariamente es así. Sí, hay partidos estratégicamente planeados para que el jugador de cambio sea el que marque la diferencia en un juego de fútbol. Y depende de qué jugador de cambio. Sí, claro. Por supuesto. Por ejemplo, Paul Moreno. Ese sí cambiaba por la picardía que tenía. Claro, la velocidad. Llegaba a línea de fondo. La defensa contraria. El cabrito arellano. El cabrito arellano. En Francia 98, ¿no? Sí, claro. Bueno. Pero fíjate, son dos casos muy especiales. Claro. Así que decía que un día traje a Carlitos Pite. Mejor decir, yo no traje. Mandé a llamar a Carlitos Pite de Brasil y le dije, quiero que vas a un extremo derecho que es sensacional. Lo vio en el segundo tiempo. Digo, ¿qué te pareció? Y dice, Paul, cuando entró Paul, dice, la cancha estaba así. Y cuando entró Paul, la cancha se hizo así. Muy buena anécdota. Qué buena descripción, ¿no? Sí, sí, sí. De que la cancha se iba de ese lado de la pelota. Saludos a René Paul Moreno, por cierto, que seguramente nos está viendo. Bueno, adelante. Total, no se vale. No se vale este tipo de preguntas. Bueno, pero ahí tiene el ejemplo, con Paul Moreno. ¿Por qué no Javier Hernández se puede convertir en un jugador de relevo? Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Deja que lo decidan ellos. Bueno, lo decide el técnico. Entonces, no tenemos nada de qué hablar nosotros. Bueno, pues, no es que parece que... Nosotros no decidimos finalmente nada. Bueno, bueno, sí, pero es que parece que nosotros... Además, no es un gusto personal. Sí, sí, claro. No, le ha dado resultados como... Como también cayó en una mala racha. Es que es lo que te digo. Yo siento que a veces este tipo de cosas hacen que el jugador... Y mira que él ha mantenido los pies sobre la tierra mucho tiempo, ¿eh? Pero a veces nos volamos muy fácil. ¿Cuánto lleva realmente el buen momento ahorita de Chicharito? ¿Te gustan dos meses? ¿Tres meses? Si recuerdas, fueron como unos ocho atrás que no metía ni una, ¿eh? Pero ni por accidente. O sea, incluso se llegó a decir que Javier Hernández podía salir del Manchester. Ya lo ponían en España y lo ponían en otros equipos. Incluso en Italia, ¿no? Entonces, yo lo que veo que no se vale es que por un momento hasta ahora tan corto, un periodo de tiempo tan corto en que Javier ha andado en rachado, pues ya queramos ponerlo de titular. Para mí el mejor comentario, Luis Oferguso, ¿qué opinas del Chicharito? Es un excelente jugador y como persona, sensacional. Da gusto ver cómo llega a entrenar. Siempre tiene una sonrisa flor de labio. Es un jugador contento, feliz. Qué bonita descripción. Sí, sí, sí. Titular o relevo, pero así es él, ¿no? O una disciplina. Eso sé que admirarlo mucho, ¿eh? Ah, claro. La disciplina del Chicharito, su personalidad. Y que ha aguantado, ¿eh? Ha aguantado. Totalmente. Muy disciplinado. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Hay varios, varios temas de qué platicar en esta tarde. No eres contado. Inclusive con el Puebla. Oye, no eres contado su personalidad. Como digo, cierto cuate. Vamos a pausa mejor. Regresamos. 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 Regresamos.